Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y hace poco recibí en un correo electrónico la siguiente pregunta Angelo, ¿qué crees que deberíamos hacer los padres para tener hijos prósperos financieramente? Me decía esa persona, yo toda la vida he trabajado, pero no he trabajado en algo que he amado y además no he tenido prosperidad financiera simplemente he sobrevivido y he tenido lo suficiente para mantener a mi familia pero como padre yo no quiero que mi historia se repita con mis hijos pero como no tengo la experiencia, quiero conocer tu opinión acerca de lo que los padres deberíamos enseñar a los hijos si queremos que ellos tengan una vida diferente lógicamente para mí esta pregunta es difícil porque yo no tengo hijos pero después de que me lo hicieron me puse a reflexionar y entendí lo siguiente entendí lo que a mí me hubiera gustado saber lo que me hubiera gustado que me explicaran desde pequeño y que no me explicaron y como no me explicaron perdí demasiado tiempo perdí mucho tiempo en tonterías evitó que comenzara rápidamente el camino hacia la libertad financiera y yo pienso lo siguiente si yo tuviera hijos ellos igual irían al colegio y si ellos lo quisiesen igual irían a la universidad yo eso no lo evitaría yo no tendría problema con que ellos vayan al colegio y que vayan a la universidad pero lo que yo tengo claro lo que yo siempre comento es que en el colegio y en la universidad lo que aprendemos son cosas muy básicas y que son cosas enfocadas en aprender a trabajar en aprender a recibir órdenes cumplir horarios y en trabajar en el sistema de otro la educación tradicional el colegio y la universidad no están diseñadas para generar gente rica no están diseñadas para generar empresarios no están diseñadas para generar gente que tome el control de su vida están pensadas la educación tradicional el colegio y la universidad en generar en transformar seres humanos que nacen con un pensamiento libre está pensada o está diseñada en transformar ese tipo de seres humanos en humanos ser vives y en humanos que crean normal recibir órdenes toda la vida que crean normal tener una vida normal que crean que es normal únicamente aspirar disfrutar la vida después de la jubilación a los 65 o a los 70 años mis hijos igual irán al colegio igual si ellos quieren irán a la universidad pero desde pequeños yo nunca les preguntaré hijo en que quieres trabajar siempre les diré hijo qué tipo de empresa quisieras tener hijo qué tipo de empresa te gustaría crear hijo qué tipo de empresa te gustaría construir hijo qué tipo de vida te gustaría tener qué lugares del mundo te gustaría conocer qué tipo de vida quisieras que tu familia y tú mismo debiera tener desde jóvenes cuál es el estilo de vida cuáles son los lugares del mundo que quisiera conocer cuál es el tipo de empresa que quisiera crear cuál es el tipo de vida que debería o que quisiera generar ese es el tipo de preguntas que yo le haría a mis hijos por lo tanto muy sutilmente y con cambios pequeños en nuestras palabras miren los grandes cambios en la vida se logran con cambios muy sutiles con cambios muy pequeños los grandes cambios en la vida no tienen que ser producto de cambios radicales en nuestros hábitos de cambios radicales en la forma en la cual hacemos las cosas simplemente haciendo pequeños ajustes haciendo pequeños cambios de hábitos haciendo pequeños cambios en nuestro lenguaje o haciendo pequeños cambios pequeños cambios pero acumulativos y pequeños cambios que vayan siguiendo uno detrás de otro es simplemente haciendo pequeños cambios que nosotros podemos transformar nuestra vida y por supuesto la vida de nuestros hijos entonces si yo a mis hijos desde que ellos me comienzan a entender yo les digo hijo qué tipo de empresa te gustaría tener él crecerá creyendo que es normal tener empresa si yo le digo hijo qué lugares del mundo te gustaría conocer él crecerá creyendo que es normal conocer el mundo viajar, conocer lugares extraordinarios conocer y entender otras culturas si yo le digo hijo qué estilo de vida te gustaría tener él empezará a soñar y él empezará a creer que puede lograr lo que él quiera él empezará a creer que es normal tomar el control de su vida él se convertirá en un ser libre porque tendrá un pensamiento libre sin ataduras él creerá que es normal tener empresa y él creerá anormal ser un trabajador cumplir órdenes, trabajar en algo que odiamos y aspirar sencillamente a la jubilación yo simplemente con ese cambio sutil en una pregunta puedo transformar la vida de mis hijos ahora también te puedo decir lo siguiente además de guiar o de inspirar a mis hijos a convertirse en emprendedores a convertirse en personas con un pensamiento libre a convertirse en personas que entiendan que pueden tomar el control de su vida que nunca van a tener que trabajar para otro porque van a construir algo propio además de inspirarlos y además de guiarlos sutilmente no forzándolos además de guiarlos sutilmente hacia el camino de la libertad financiera en algún momento estoy seguro ellos por cuenta propia comenzarán a pensar en ideas de negocios en ideas para ganar dinero y aquí viene la segunda enseñanza que yo aspiraría a transmitir a mis hijos si ellos en algún momento estando pequeños de 7 años, 8 años, 10 años, 12 años, 14 años si ellos en algún momento por iniciativa propia deciden emprender un negocio propio que puede ser vender cualquier cosa, vendérselo a los vecinos, venderle algo a familiares si ellos en algún momento desean tener su propio negocio yo también contribuiré hacia crearles el hábito del ahorro la mayoría de los niños y la mayoría de los jóvenes cuando tienen algún dinero extra ya sea porque hicieron un negocio, porque vendieron algo, porque hicieron algo y ganaron algo de dinero o porque sus padres mismos les dieron algo de dinero extra la mayoría de los niños y la mayoría de los jóvenes corren a gastarse todo el dinero que han ganado corren a gastarse todo el dinero extra que han obtenido la primera fase de la educación es inspirarlos a ser emprendedores es inspirarlos a ganarse su propio dinero si esta educación contribuye a que ellos se ganen su propio dinero viene la segunda enseñanza no te gastes todo el dinero no te puedes gastar todo el dinero debes ahorrar y la mejor forma en la cual yo les enseñaré el hábito del ahorro la mejor forma en la cual yo les diré la razón por la cual deben ahorrar la razón por la cual deben retener parte de los ingresos que obtienen la mejor forma en la cual yo les enseñaré porque deben ahorrar es llevándolos a un barrio pobre es llevándolos a un barrio de la periferia es llevándolos a sitios deprimidos de la ciudad entonces una vez yo los lleve a ese barrio pobre que fue un barrio como en el que yo nací una vez yo los lleve a ese tipo de barrios y a ese tipo de lugares yo les diría lo siguiente a ti te gustaría vivir aquí a ti te gustaría vivir de esta forma a ti te gustaría compartir con estas personas a ti te gustaría este estilo de vida a ti te gustaría esta vida para ti y para tu familia los niños y los jóvenes por supuesto que no son tontos ellos quieren vivir en libertad probablemente ellos quieren ser libres financieramente muy probablemente ellos querrán tener el control de sus vidas tomar ellos mismos sus propias decisiones y seguramente querrán vivir en prosperidad es mucho más fácil cuando nosotros les explicamos algo de forma visual que ellos entiendan y comprendan dónde, cómo y a qué se dedica la gente que gasta todo lo que se gana que ellos entiendan y comprendan cómo, dónde y a qué se dedica la gente que nunca aprende a vivir en libertad que nunca aprende a vivir en abundancia cómo vive la gente que no toma el control de sus vidas cómo vive la gente que únicamente se dedica a buscar la jubilación que únicamente pretende con ese cerebro tan increíble ganarse un simple salario si tú como padre vives en escasez eres pobre vives en un barrio que también es pobre vives en un sitio que es deprimido vives de la misma forma en que me tocó vivir a mí si tú eres un padre o una madre de una familia pobre tú no te preocupes por eso pero lo que sí tienes que hacer es inculcarle a tus hijos los valores de emprender es inculcarle a tus hijos el potencial que significa aprender a soñar y aprender a pensar en grande tienes que inculcar en tus hijos a través de pequeños hábitos pequeños cambios en los hábitos a través de pequeños cambios en el lenguaje y a través de sutiles y pequeños cambios en nuestra forma de pensar tienes que mostrarle a tus hijos todo lo que ellos pueden lograr convirtiéndose en emprendedores convirtiéndose en empresarios convirtiéndose en personas que toman el control de su vida convirtiéndose en personas que se educan financieramente no digo que les quites el colegio o que evites que vayan a la universidad pero lo que también te digo es que tampoco evites que tus hijos reciban la educación que necesitan para ser libres financieramente hace poco una madre me llamaba y me decía lo siguiente ángelo con usted quería hablar por su culpa mis hijos ya no quieren estudiar por su culpa mis hijos ya no quieren ir a la universidad por culpa de todo lo que usted explica en internet mis hijos ya no me quieren hacer caso y ya no me quieren recibir consejo yo esperé hasta que esta señora se calmara por supuesto ella me echó la bronca y cuando ella se calmó yo le dije lo siguiente perdóneme pero le tengo que hacer las siguientes preguntas usted trabaja cierto y ella me dijo si por supuesto que trabajo a continuación le dije usted trabaja en algo que ama o detesta aquello a lo que se dedica actualmente y ella me dijo con sinceridad la verdad es que detesto el trabajo que tengo pero lo tengo que hacer para mantener a mi familia a continuación le pregunté perdóneme nuevamente que me meta pero usted cuánto se gana ella me dijo me gano ochocientos cincuenta dólares ella me llamaba desde el estado de la Florida en los Estados Unidos recuerden que yo vivo en Barcelona en España por supuesto ganarse ochocientos cincuenta dólares en los Estados Unidos es muy poco dinero y por supuesto que en ese momento entendí que era una familia pobre cuando ella me dijo que odiaba a lo que se dedicaba que ganaba muy poco dinero y que simplemente hacía esa labor porque era su obligación y era lo que necesitaba para mantener a su familia cuando yo entendí las circunstancias económicas de esa familia yo le dije lo siguiente perdóneme señora lo que le voy a decir usted le puede inculcar a su hijo valores le puede dar consejos le puede ofrecer una opinión de cualquier cosa que no sea dinero y le voy a decir por qué usted no tiene un ejemplo que darle a su hijo y esto es duro decirlo pero a menos que usted quiera que su hijo se pase toda la vida trabajando en algo que odia a menos que usted quiera que su hijo se pase toda la vida ganando una miseria y a menos que usted quiera que su hijo se pase toda la vida trabajando en algo simplemente porque le toca a menos que usted quiera eso para sus hijos debe evitar darle opinión de sus consejos acerca del dinero opinar o darle consejos acerca de la abundancia opinar o darle consejos acerca de a qué se debería dedicar su hijo debe encontrar su propio camino su hijo se debe educar financieramente su hijo debe escuchar los consejos de un mentor su hijo debe escuchar las opiniones de alguien que tenga lo que él quiere tener de alguien que haya recorrido el camino que él quiere recorrer usted le puede dar amor usted le puede dar consejos usted le puede dar el calor de hogar pero en términos de dinero y en términos profesionales y en términos de finanzas usted debe permitir que su hijo encuentre su propio camino debe explicarle sutilmente las ventajas de emprender las ventajas de recibir educación financiera las ventajas de vivir una vida autónoma las ventajas de tomar el control de su vida y las ventajas de buscar su propia libertad financiera no debe explicarle cosas extraordinarias simplemente ofreciéndole consejos sabios simplemente cambiando el lenguaje cambiando los hábitos y cambiando sutilmente el tipo de pensamiento que usted tiene por un tipo de pensamiento que es realmente el que su hijo necesita si su hijo no quiere estudiar no es porque sea mi culpa y de hecho eso no es lo que yo aconsejo lo que yo digo es si te vas a educar para trabajar edúcate también para ser libre financieramente hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video